Luego de dar a conocer la historia de la familia García Ávila, compuesta por tres integrantes que viven entre la escasez y la enfermedad, la sociedad civil no dudó en apoyar su historia y contribuir con el donativo de alimento, ropa y mercancía para su venta, a fin de aligerar la carga de ellos. Martín García, con voz débil, detalló que en los últimos días ha recibido apoyo por parte de altruistas, quienes han acudido hasta las puertas de su hogar para ofrecer apoyo anímico y en especie. Estoy muy agradecido con ellos que han venido a apoyarnos, a pesar que a veces no teníamos nada y mucha gente que ha venido a vernos y se ha puesto a orar con nosotros y a dejarnos cosas, yo estoy muy agradecido con ellos. De hecho, ya pagamos la renta, que era lo que debíamos de renta, me ha traído despensita, ropita, toda la ropita que está ahí, En tanto, el padre de familia continúa recuperándose tras una operación de hernia umbilical que desde hace cuatro años le impedía conseguir un empleo formal para sustento de su hogar, mientras que la señora Amaranta Ávila, madre de familia, diariamente sale a buscar trabajo para aminorar las necesidades. Amaranta actualmente padece de una hernia discal que le genera un abultamiento en la parte alta de su columna, mientras que el pequeño Tomás Ismael, de 12 años, nació con una discapacidad motriz y retraso mental leve, por lo que requiere de atenciones especiales. Dentro de los apoyos también les fue regalado un teléfono celular, con el que ahora pueden tener comunicación con quienes deseen contactarlos para cualquier apoyo en el número 844-452-3231, al igual que su domicilio en la calle Libertad 1140, interior 3, de la colonia Ojo de Agua, para cualquier tipo de apoyo laboral o apoyo solidario. Con imágenes de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.